Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el Tipex. ¡Que viene Hacienda! ¡Socorro! Señor Cuadrado, su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. No le haga caso, eso es la menopausia. Madre mía. ¿Te han suspendido? Para dar ejemplo, dice. Pero si comparado con otros, soy hasta feminista. Te va a ir genial en tu nuevo puesto de trabajo. Disculpe, ¿eh? No pasa nada. Toma. Oh, gracias. Toma esto. Ay, mi copa menstrual. Muchas gracias. ¿Te interesan los temas de igualdad? ¿Igualdad? ¿De quién? ¿Algún problema con esto? ¿O problema? No nos mire un eternidad. ¿Y usted exactamente a qué se dedica? Tiktoker, el Kitty Puzzle. ¿Qué pasa con esto? ¿Se? El árbol no nosไดó. ¿Será así. ¿Se? ¿Claro? ¡Suscríbete!